Con el fin de actualizar sus conocimientos sobre el trato a personas víctimas de violencia, el DIF Municipal de Río Verde llevará a cabo el próximo 20 de mayo las jornadas de actualización llamadas la Investigación Criminal en México. El 20 de mayo tenemos por parte del DIF Municipal preparando unas jornadas de actualización el Día del Psicólogo, que es el 20 de mayo. Tenemos una conferencia de 10 a 12 de la mañana en el Auditorio Valentín Gama. Es una conferencia que está titulada la Investigación Criminal en México. Esta conferencia va dirigida a todas las instituciones públicas que estamos en interacción con víctimas, agresores. Ese mismo día por la tarde, dirigido a psicólogos, se dará el taller Psicología de la Mentira, para las personas que de alguna manera llevan al acompañamiento de las víctimas durante todo el proceso. Por la tarde tenemos un taller, este taller se denomina Psicología de la Mentira. Este únicamente va dirigido a psicólogos, los que estamos en la evaluación, acompañamiento a víctimas de algún tipo de delito. El objetivo es unificar el trabajo que se realiza entre instituciones de Procuración de Justicia y el DIF Municipal. Los costos son de 500 pesos por los dos eventos, o individualmente la conferencia en 200 pesos y el taller en 400 pesos. Va en el sentido, una, de la actualización de todos los psicólogos que estamos en constante contacto con víctimas. Y a su vez, por DIF, como institución pública, en la colaboración que tenemos con la fiscalía, tienen un costo de 500 pesos en la conferencia y el taller. Únicamente la conferencia serían 200 pesos, el taller únicamente 400. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.